Se produce esta situación doméstica, ¿qué pasa en todas las casas? Por ejemplo, Karina, ¿le podemos hacer trabajar como Natalia Oreiro? Le pido permiso a la producción. ¡Cántalo! ¡Pero yo te hacerlo! ¡Te hago de Natalia! Karina, como Natalia Oreiro, le pregunta a su conviviente de Charry, ¡Che, voy al supermercado! Sí, te hago el... Pregúntame, dale. Pablo, mirá, hablo como Natalia en esa época. ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! Pablo, voy al chino a comprar unas cosas. ¿Qué necesitas? ¿Mustás algo? Primero, sacate la ropa. ¡Qué linda pareja, ¿no, Tartu? ¡Qué lindo, qué lindo! La pasaríamos genial. Estoy libre. ¡Volvamos! No, bueno, entonces... Lo peor de todo es que en la producción dice, ¡dale, dale! ¡Claro! Es ficción, es ficción. Bueno, entonces, pasa esto. Pasa, escúchame, Natalia. Sí. Trae desodorante, trae un poquito... Hay mosquitos. Perfecto. Y trae patitas de pollo. Anoto, perfecto. Anoto patitas de pollo. Claro, y trae patitas de pollo, porque me parece que las que están en el freezer, por ahí están por vencerse. Sí. Ok. Tomó nota, Natalia. Ese fue el error de Pablo. Ese fue el error de Pablo. Las patitas. Se ríe. Se ríe. Ese fue el error de Pablo. Final es inevitable. Ese fue el error de Pablo. Le dijo, las patitas que están en el freezer están por vencer. ¡Ah! Viene Natalia del supermercado. Compró las patitas nuevas. Compró las patitas de pollo. Sí, las compró. Y, glógicamente, Natalia, lo que tendría que haber hecho es guardarlas en el freezer. ¿Y qué hizo? No, perdón. Poner estas atrás y las que se están por vencer adelante para usarlas antes. Es verdad. ¡Qué ascuta! Pero, Natalia... ¿Qué hizo Natalia? No, Natalia... ¿Qué hizo? A ver. No, Natalia, no hagas eso. Ay, esas son las que Pablo dijo que estaban vencidas. ¡No! 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 ¡Las tiró! ¡Qué patitas caras! Vamos a la... ¡Las tiró! Chicos, las patitas de los 30 mil dólares. ¡No! ¡Las tiró a la basura! Estaba apurada, Natalia. Estaba apurada. Pablo, no vi. ¿Por qué no hizo lo que hizo? ¿Por qué no hizo lo que dijo Karina? Se las pone atrás y vas usando las... ¡No! Las tiró a la basura con el canuto de dólares. ¡No! ¡Las vacaciones! ¡No! ¡No! Ahí está. Esperá. Pero, Natalia, ¿qué dice a todo esto? Natalia... Natalia te cuenta la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Natalia te cuenta la verdad. Que no eran 5 mil dólares, tal como dijo Pablo, para unas vacaciones en Brasil. ¡Qué vergüenza! Primero a Natalia no le gustó la situación de... Che, teníamos un canuto y no me avisaste. O sea que, perdón. No lo tenían. Era de él el canuto. No, pero no, no, no. A ver, Paula, estás viviendo en pareja. Vos estás casada. Tu marido es un canuto en tu casa. Vos tenés que saber dónde está. No, por supuesto que debería haberle contado. Pero lo que digo es, por ahí, en ese momento, tenían... ¿Hace cuánto tiempo que estaban en el canuto? Pero eran novios. ¡De seis años! Eran novios. No, no estaban casados. No, hay parejas que pueden estar 30 años juntos y dividen sus cuentas por... No, está bien, pero la avisás al otro que tenés un canuto. Esperá, esperá, un segundito. Pero antes de meternos a debatir esto, que da para rato, el tema es cómo Pablo se entera, cómo es que va el freezer, dónde va a buscar, qué fue lo que pasó. Claro, ahí va. En un momento, Pablo, hay dos versiones, por eso es muy interesante. Y yo creo que la inteligencia colectiva de la tarde podría decantarse por una de las dos versiones. Estamos todos de acuerdo. Pablo dice que en un momento va a buscar el canuto. Para pagar las vacaciones. Y no está el canuto. Entonces, che, las patinas... Ah, las tiré, le dijo Natalia. ¡No! Bueno, lo que dice Pablo es que él habla con la persona que tenían como empleada doméstica en la casa. Sí, sí, sí. Y va a la basura y ahí estaba la plata. Ah, pero que todo se fue en el mismo momento. Por eso. A vos te parece que todo... ¡Qué suerte! A vos te parece que fue todo en esos mismos... ¿Por qué este tipo de... Nueve minutos? ¿Qué es el tipo de perda que justo ese día necesitó la plata? No, y este tipo de pérdidas, digamos, ¿te das cuenta, no sé, una semana después? Ay va, claro. Para todos, digamos, medio cuadrados. Cuando cociné la patita. A mí me está llegando una versión. ¡Ay, me encanta! Digo, te está llegando una versión. A mi hija está fanatizada. Sí, me instrupo años después empieza a retener otras versiones. Se ha desgrasificado un archivo. Mi hija, a mi hija le encantan unos cuentitos que es elige tu propia historia, así que voy a poner otra sobre la mesa. Cada uno se queda con la que más le guste. A mí la versión que me dan es que el pollo no era una patita, sino que era un pollo de verdad. Ah, y adentro estaba la plaza. Y donde van los menudos y da el canuto. Perdón, perdón, perdón. Me cierra más esa historia. Digamos, eso es más un canuto. Es como más verosímil. Claro. Uno se le imagina. Estaba el pollo, le sacaron los menudos, las menudencias. A alguno le gusta, ¿no? Sí. Hay una bolsita. El higadito, viene un corazón. Bueno, otros lo tiran, se lo dan al perro, para el gato. Unos calditos bárbaros. Y ahí adentro, pusieron el canuto. Sí. No puso, porque no me puso a nadie. El muy gil. Lo puso el carrito. Lo puso Pablo, lo puso Pablo. ¿Y qué pasó? El pollo no termina en la basura, según esta versión. Dale. Si no termina. Sino que termina en el horno. ¡No! Al horno, los dólares. ¡No! ¿Qué hora se quemaron? Y se prendieron fuego los dólares, los... El pollo. ¿Sabés qué? El pollo lo como igual. Porque digo, a vos a ver, aunque estén a eso. Hacés sanguchito, lo cortás finito, lo desmenuzás. Pero algo por... Ve a ver. 30 mil dólares. El interior del pollo no quedó crudo, porque el papel al prenderse fuego cocinó por dentro. Se ha incendido no solo el pollo, sino esa pareja, ¿eh? La pareja... Estoy esperando a ver si llegan más. A ver si llega más. No, no, es impresionante. Sigue llegando información. Sí, sigue. Después de 20 años. Claro, no estaba WhatsApp. Es SMS que están mandando ahora. Tartu, ¿cuánto...? Yo desde lejos veo que tiene mucho WhatsApp. Hay mucho WhatsApp. Pero a ver, ¿cómo sigue la historia según tu fuente? Claro, yo te cuento la versión que cuenta la misma Natalia. Sí. ¿Te acuerdas que Natalia, digamos, y esto, ¿sabes? Me lo cuenta alguien que hizo... Se hizo el documental de Natalia O'Reiro que pasaron en Netflix Natalia O'Reiro en Rusia. Una locura. Divino ese documental. Muy recomendable. Sí, sí, muy lindo. Conozco a la gente que estaba ahí, conozco a la gente inclusive que está con Natalia y a ella Natalia divertida les contó toda esta historia. Por eso sigo pensando y bancando la historia del Z-Block y las patitas de pollo y los dólares que se fueron por ahí. Entonces ahí, claro, lo que dicen es que ahí la misma Natalia cuenta que hubo una discusión. Sí. O sea, claro, hubo una discusión. No es que bueno, no pasa nada. Se enojó el pollo. Y obvio. Hubo una discusión. Una discusión que después se tornó una discusión agria entre los dos. Pero que es un poco desconfianza. No, no, yo, a ver, por eso yo creo que es importante decir, bueno, ¿qué cifra era? ¿Eran 5 o eran 30? ¿Entendés? Entonces pará, yo creo que la discusión es, pará, ¿tenías 30 ahí? ¿O tenías? ¿Cuánto tenías? ¿Entendés? ¿Y qué ibas a hacer con estos 30? Bueno, parece que los 30 eran para un departamento. ¿Se compraba un departamento en ese momento? Sí, en ese momento te comprabas, ¿no? Sí, claro. Te comprabas un departamento de dos también. ¿Entendés? O sea, entonces, atención con esto. Sí, a ver, no, bueno, depende de la zona. Está bien, está bien. Una inversión, yo sigo escuchando. Vos sos una chica fina que siempre viste en zonas buenas. No, no, pero han pasado tantos años. Nosotros con 30.000 todavía comprábamos en cuenta. Tantos años, tantas devaluaciones, tantas cuestiones, no me acuerdo qué se podía comprar con 30.000 dólares hace... De hecho, cuando arranca la convertibilidad en el 91, con 5.000 dólares vos te comprabas un departamento. 5.000. ¿Entendés? En el 91. En el 2000, con 30.000 te comprabas un dos ambiente en una zona que no era la que estás acostumbrada a frecuentar. Pero bueno, entonces, ahí es donde se produce una discusión. Pará, eran 30, era para un departamento, íbamos a comprar un departamento y es lo que dice Paula, ¿entendés? Bueno, pará, si esto era como guita de un proyecto familiar, yo no tendría que haber sabido que estaban ahí o no tendría que haber sabido. Yo pienso que sí, esas cosas se cuentan. ¿Era un proyecto familiar? ¿Era un proyecto familiar? Bueno, y si vos estás viviendo con tu pareja y compras algo, ¿no es para nosotros? No, pará, ponele que así no fuera un proyecto familiar, pero vivían juntos en la misma casa y él está poniendo el canuto en un lugar donde puede ella pasar lo que sucedió, él tendría que haberle avisado. Por supuesto, ¿cómo no va a confiar en su pareja? ¿No? Pero bueno, 19 años. ¿Puedes poner algo sorpresa, chicos, un viaje sorpresa, un departamento, un auto, quizás lo guardó por eso? Pero no es lo mismo. ¿Qué pensamos mal? Pero a ver, ¿no es lo mismo un viaje sorpresa? Ay, qué lindo, mi amor, vení con tu valija, nos vamos a Brasil, o la sorpresa es un departamento, dejame opinar del departamento. Y hay que ver qué otras cuestiones económicas pasaban en esa pareja para que el canuto de 5 o de 30 detonara de tal forma. O si el pozo es la excusa para el punto final de una relación que tal vez ya venía complicada. Ahí Luis tiene la... Ahora escucha, Tartu, sigamos porque me gusta ir como el cuentito que hacés, que solamente vos lo contás, como los dioses. Lo hizo Pablo. Llega Pablo, va a buscar algo al freezer, se da cuenta que las patitas podridas no estaban más, por ende tampoco el canudo. de la cabeza Luis. ¿Qué pasó? Por eso, hay una discusión que se transforma en una discusión agria por la plata. Yo lo agrego porque ninguno de los dos protagonistas te lo dice con estas palabras, pero por la confianza, porque ahí había una guita que no sabíamos qué era, y oh casualidad, al poco tiempo se separan. Cuando se le pregunta a Pablo Charri si esto había tenido algo que ver, Pablo se ríe y dice, bueno, es lo que dice Luis, nosotros ya veníamos mal. Ah, claro. Y acá agrego la mirada de Paula. ¿Será que no le dijo lo del canuto porque ya venían mal? Y esa era una guita que se iba a... Ah, eso es otra cosa. También es otra opción. ¿Por qué no? Sí, pero pará, para ese caso lo hubiese guardado en el freezer de los padres. Igualmente. ¡Gracias!